Gracias, ahora sí. Buenas noches. Doctor, bueno pues, obviamente otra vez empieza a hacer usted este objeto de señalamientos y el día de hoy un medio de comunicación, no voy a mencionar el nombre porque es el favorito del presidente, pues lo acaba de ya colocar en Argentina, entonces queríamos saber ya cuándo empieza a hacer las maletas, que lo están mandando como embajador. Entonces, pues ya se le pusieron cargo, ya nada más les faltó el número de vuelo, entonces queríamos saber, pues ya cuándo empieza a hacer maletas. Sí, efectivamente veo que el periódico Reforma le gusta hacer chascarrillos o hacer predicciones, no sé fundamentadas en qué. No tengo conocimiento que me hayan requerido en ninguna otra parte que no sea la Secretaría de Salud, pero pues yo estoy atento a ver dónde se me requiere para alguna misión. Mi misión es servir al pueblo de México, es la misión de este gobierno, proteger, defender y promover el interés público. Esa es la misión que tenemos. ¿Ha pensado en renunciar? ¿Vale? ¿Ha pensado en renunciar? No, yo estoy al servicio de la Nación, estoy al servicio del proyecto del presidente López Obrador y estaré siempre a disposición de cumplir la misión. Entonces, no se ve usted en Argentina ni en ninguna otra parte. No, para nada, de momento no. Perfecto, gracias. Por cierto, bueno, ya que menciona Argentina, puedo dar un preanuncio, la próxima semana, a partir del lunes vamos a tener la visita de la Ministra de Salud de Argentina, la doctora Carla Bizzotti, gran amiga y compañera. Hemos coincidido en muchos eventos de salud pública a lo largo del tiempo y fue quien tuvimos el privilegio de que nos recibiera en Argentina, en Buenos Aires, en la primera semana de enero, cuando fuimos a la misión especial que encomendó el presidente López Obrador para ir a conseguir la vacuna Sputnik V. También le acompañará la maestra Cecilia Nicolini, quien es asesora presidencial, es asesora del presidente Alberto Fernández y ellas dos son protagonistas de primera línea, ejemplares, precisamente en todo el trabajo que hicieron en su momento para que Argentina tuviera acceso oportuno a las vacunas y empezaron con la vacuna Sputnik V después de visitas a Rusia y gestiones, etcétera. Y también han hecho un excelente trabajo en coordinar la respuesta a la epidemia, por la amistad que nos une, por eso tenemos conocimiento directo del buen trabajo, el trabajo técnico tan sólido que hace el gobierno de Argentina en el manejo de la epidemia. Comentábamos hace unos días, desafortunadamente están viviendo una situación difícil porque en este momento se están incrementando los casos y aquí es importante tener en perspectiva justamente este fenómeno estacional que comentábamos ayer a la pregunta de Óscar. Argentina, desde luego creo que todo el mundo lo sabe, está en el hemisferio sur, el hemisferio sur en este momento en vez de estar en la primavera, finales de primavera, próximo a iniciar el verano, como lo estamos aquí en el hemisferio norte, ellos están al revés, ellos están al final del otoño, próximos a empezar el invierno. Y esto les da una condición climática muy propensa a la expansión de las epidemias de virus respiratorios. Y es muy probable que esto sea una de las principales explicaciones por las que no solamente en Argentina, sino en varios países del cono sur en América se esté presentando esta actividad epidémica. Pero regreso a preanunciar con mucho gusto que nos acompañarán el próximo lunes la Ministra de Salud de Argentina, la doctora Carla Bizzotti, la asesora presidencial, la maestra Cecilia Nicolini. Y vamos a tener varias actividades. El lunes estaremos en una actividad muy técnica, muy específica de cooperación en materia de salud pública, con base en colaboraciones existentes y nuevas prospectivas, que en su momento platicamos con el presidente Alberto Fernández al inicio de enero y se contempla que el martes estarán con nosotros en el pulso de la salud y estaremos hablando del tema específico también que es de interés de ambas naciones en este momento, que es la próxima liberación de las vacunas AstraZeneca que se envasan aquí en México. Ya habíamos comentado que hace un par de días el canciller Marcelo Ebrard, acompañado por el embajador de Argentina, acudieron a la planta de Leomont, allá en Ocoyoacá, que estaba en México, a ver los últimos detalles y se estará liberando la vacuna posiblemente el propio lunes o el martes y es parte de la misión, quizá el elemento fundamental de la misión a la que viene la ministra. Pero vamos a aprovechar el tiempo y vamos a estar trabajando, vamos a ver si podemos lograr que también nos acompañen aquí en la conferencia para que comenten al respecto. Eso es lo que tiene que ver con Argentina, quizá de ahí reforma o yo algunas noticias, pero ya hoy no está aquí Natalia Vitela, pero por si toma nota ya le explicamos de qué se trata. No, no se trata de embajadas, se trata de trabajo. Muchas gracias. Óscar, por favor, adelante.